Para el punto final, felicitamos a dos niños de la Florida que con la ayuda de bomberos salvaron a un águila blanca de una muerte segura. Cuando los muchachos la encontraron, el águila estaba cansada y desnutrida. Realmente no podía comer porque tenía un anzuelo clavado en el pico que estaba enredado en el cordón de pescar. Los bomberos llamaron a un santuario de aves donde le quitaron el anzuelo y el cordón y están alimentándola hasta que finalmente recupere su fuerza para liberarla.